El nombre de este ángel era la doctora Gisela Pearl, que se vio obligada a trabajar como ginecóloga en Aswitch. Era la mano derecha de Joseph Mengele, también conocido como el ángel de la muerte de Aswitch, por los atroces experimentos que había cometido en nombre de la ciencia y la medicina. Gisela se vio obligada a trabajar con Mengele durante el día. Sin embargo, por la noche extendía sus alas e intentaba curar a todas las personas con las que se experimentaba. Así fue como recibió su apodo de ángel de Aswitch. Gisela Pearl nació en Shigetum Ramateyei el 10 de diciembre de 1907 en una familia de descendencia judía. Gisela terminó la escuela secundaria a los 16 años y se graduó como la mejor de su clase. Quería ser doctora cuando era pequeña, pero al principio su padre no se lo permitió. Más tarde, la niña obtuvo la aprobación de Maurice Pearl, curando en un libro de oraciones que siempre será una buena judía. Después de asistir a la escuela de medicina y curar a su primer paciente, Gisela tomó otro libro de oraciones que inscribió con el nombre de su padre. Como símbolo de juramento hecho años atrás, Maurice murió en una cámara de gas en Aswitch, llevando consigo el libro que le regaló su hija. En marzo de 1944, la doctora Pearl y su familia fueron capturados por la Gestapo y enviados al campo de concentración de Aswitch. Allí fueron separados. Inicialmente habían detenido a Gisela para que donara sangre a los soldados de la SS. Y poco después, Mengele se enteró de que era una reconocida ginecóloga y la llevó a su equipo de médicos. Le dijo que fuera al campamento y trajera a todas las mujeres embarazadas para enviarlas a otro campamento, donde recibirían mejor atención y alimentación. Ella no sabía lo que planeaba el médico y le creía. Le trajo 50 mujeres embarazadas. Después de haber pasado por varios experimentos agotadores, fueron llevadas al crematorio. Asustada por lo que hizo, Gisela nunca envió más mujeres a Mengele, sino que trató de ayudarlas. Por lo tanto, Gisela se enfrentó a una decisión difícil, ya que la única forma de salvar a esas mujeres embarazadas de las atrocidades de Mengele era el aborto. Durante la noche, interrumpió las tareas de los presos en el campo, de noche en un piso sucio usando solo mis manos sucias. Así recuerda el médico llamado el Ángel de Auschwitz. Durante el día, ella y los cinco médicos y cuatro asistentes de Mengele debían operar como un hospital, pero no tenían camas, vendajes, anestésicos ni instrumentos especiales. Lo único que tenía eran sus palabras. Mantuvo altas las esperanzas de las pacientes contándoles hermosas historias de cómo un día todos escaparían y volverían a ser libres para hacer lo que quisieran con sus vidas. Cómo celebrarían el año nuevo, los cumpleaños y otros días ceremoniales con alegría y risas. En su libro, ella menciona que incluso trató de hacer una pequeña fiesta con pan y mermelada para la víspera de año nuevo, para que los pacientes se divirtieran y volvieran a sentir la vida. En enero de 1945, el campo fue evacuado. Gisela fue trasladada a otro campamento cerca de Hamburgo y dos meses más tarde a Bergen Belsen, que describió como la realización suprema del sadismo y la bestialidad alemanes. Mientras las tropas británicas liberaban el campo, ella solo estaba ayudando a una mujer a traer un bebé al mundo. El primer bebé nacido en ese campo de concentración. La doctora permaneció allí hasta el otoño, de donde partió para buscar a su familia en Alemania. Después de 19 días, se enteró de que su esposo había sido asesinado en la pelea, justo antes de la liberación de su campo y su hijo adolescente murió en las cámaras de gas. Debido a este dolor emocional, Pearl trató de envenenarse. Fue encontrada y llevado a un monasterio en Francia para su recuperación. En 1947 partió hacia Estados Unidos para convertirse en una de las embajadoras de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Allí conoció a Eleanor Roosevelt, la primera dama de los Estados Unidos de América, quien la animó diciéndole, Deja de torturarme, conviértete en médico de nuevo. En 1951 recibió la ciudadanía estadounidense y abrió su propia clínica en Park Avenue, donde la mayoría de sus pacientes eran expresos de los campos de Auschwitz y Bergen Belsen. En Nueva York ayudó a dar a luz a más de 3.000 niños. Después de 3 años, Gisela se estableció en Israel, donde se ofreció como voluntaria en el Monte Sinai. Su vida finalmente terminó en 1988 por causas naturales. Y dime, ¿qué opinas acerca de la historia de esta mujer? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.